Canta, canta pajarito Canta, canta tu canción Mira que la vida es triste y tu cantar me alegra el corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Con tu gorjeo, con tu trinad Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trinad Despierta el alba, la noche ya se va Obrecita de los campos Pájaro madrugador Ven y cántale a mi niña Despiértala que ya ha salido el sol Antes que cante la diuca Antes que cante el solzal El chico nos ha cantado Chiu, 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 chiu sin cesar Con tu gorjeo, con tu trinad Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trinad Despierta el alba, la noche ya se va Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu